A poco menos de un mes de haberse entregado a los vecinos del Parque de la Rotonda, las jardineras lucen descuidadas, llenas de basura y con el pasto amarillo, la fuente llena de lama y con el resto de fruta en su interior. Y no decir de las personas que se encuentran tomando alcohol y de la presencia de sexos servidoras. En el acto de la inauguración, José Luis Calías Iberra, presidente municipal, instruyó públicamente a René Teclamax y Reyes, director de reordenamiento comercial, estar pendiente de la situación que se diera con los comerciantes y coadyuvar con el ordenamiento de los mismos. Sin embargo, se han visto superados los inspectores al respecto. Una reunión con el comité de vecinos y es parte de lo que nos señalaba. Ciertamente, bueno, en estos temas que nos comentaban ayer pudimos constatar que efectivamente hay cosas que no se les ha dado el seguimiento. Más sin embargo, bueno, la posición directa es que a través del área de gobernación, que ayer estuvo presente en esa reunión, se le iba a dar continuidad, para que, digamos, en estos días temas como la limpieza del parque, el mantenimiento de la fuente, tuvieran un avance de manera inmediata. Entonces, espero que ya se esté atendiendo ese tema. Quedó de canalizarse con las áreas correspondientes. El tema de, digamos, de la gente con problemas de alcoholismo en esa parte. Precisamente ayer nos decían que, pues sí, la seguridad está dando sus recorridos y ayer pudimos ser testigos de que efectivamente llegaron, hicieron un procedimiento de disuasión en la zona y, bueno, se retiró. Es un trabajo que tiene que ver más que nada con la continuidad, con la perseverancia en ese tema, pues para lograr que se pueda ir resolviendo. René Teclamax y Reyes aseguró que el tema directo que tiene capacidad para resolver es el conflicto que se tiene por amarrar lazos y manteados en la herrería y árboles del parquecito. Por lo que dijo, ya han recibido escritos por una prórroga que se termina el próximo lunes, en el cual piden tiempo para instalación de postes en lugares permitidos. Bueno, y en el tema muy particular que nos toca a nosotros, el tema de los postes que todavía no han sido colocados una parte de ellos, déjame comentarte que, bueno, de todo lo que es la periferia del parque La Rotonda, solamente tenemos este problema en dos sectores bien marcados. El resto del parque ya está, digamos, sacatando las disposiciones. Pero hay dos zonas, que es la zona norte y la zona sur. La zona norte es la que, digamos, gran parte de ellos son agremiados del sindicato de la CROM. Hemos tenido pláticas con su representante, el señor Lovigildo, y precisamente nos solicitaron, había escrito, una prórroga para la colocación de los postes, argumentando, bueno, que habían tenido algunos problemas económicos y no lo habían podido realizar. Sin embargo, bueno, la prórroga se concluye este fin de semana. Esperemos que la próxima semana tengamos ya cubierto. Déjame mencionarte que sí ha habido avance ahí de manera gradual, es decir, de los que hicieron la solicitud de prórroga, ha habido algunos que ya hicieron la compra de su tubo y ya lo instalaron. Ya lo instalaron, falta otro porcentaje, pero esperemos que este inicio de la próxima semana estemos ya avanzando en ese sentido. Algunos hacían la observación de que les permitiéramos colocar algunos postes extraordinarios, ya que, bueno, pues ahora con la colocación de las bases que están ahí en la periferia de la rotonda, no les, digamos, les dificulta el amarre de sus lazos, ¿no? Entonces solicitaron poner algunos extraordinarios, obviamente igual de quitar y poner, a razón de que pudieran tener mayor facilidad. Estamos analizando la solicitud, a ver si pudiéramos implementar otros dos o tres tubos más para que pudieran, digamos, tener el mecanismo más accesible para la colocación de sus lazos. A decir del funcionario municipal, la problemática se agrava ya que los mismos comerciantes se acobijan por sus representantes y organizaciones, que los defienden aún sin tener la razón, por lo que se tienen que hacer uso de las áreas como gobernación para llegar a acuerdos y estos sean respetados. Con lo que sí tenemos problemas con el lado sur, el lado que representa Antorcha Campesina. Bueno, pues mira, es prácticamente toda la zona que representa la señora Margarita Mejía, que, pues digamos, han de ser alrededor de 30 comerciantes, más o menos, son los comerciantes de fruta, mayoristas de fruta, o bueno, lo que era en su tiempo fueron los mayoristas de fruta, que ahorita podemos ver que ya no lo es, ya no es el... Así es, pero bueno, más sin embargo, con ellos sí hemos tenido la dificultad, no ha habido la disposición de que se pueda hacer. Cabe mencionar que lo que menos nos interesa es generar una confrontación. Yo por eso, pues digamos, hago alusión a la conciencia, la civilidad por parte de la organización, para que en ese sentido podamos llegar a buenos términos. La próxima semana nos estaremos acercando con ellos en una reunión que la misma señora Margarita nos las solicitó y esperemos llegar a puntos muy concretos en ese sentido. La ley debe ser pareja, debe ser para todos, no debemos de, digamos, de tratar de violentarla, de estar por encima de ella, y si de alguna manera, tanto este caso como algunos otros en donde hemos tenido que implementar sanciones, pues no se respeta y no se cumple, yo creo que estamos en un problema muy complicado. Yo espero que, pues insisto, haya esa disponibilidad, haya esa civilidad de respetar la ley, y pues es muy sencillo, nadie la puede violentar y puede estar por encima de ella. Por último, Teclamax y Reyes comentó que se está platicando con comerciantes que tengan giros comerciales que pueden equipar el parque, esto para darle vida y los mismos visitantes puedan disfrutar una estancia agradable en la rotonda, por lo que el próximo domingo se tendrá una asamblea donde decidirán los mismos colonos si se instalan o no dichos comerciantes.